¡Probando, probando! ¡Uno, dos, tres! ¡Uf, uf! Hola, amiguitos. Mi nombre es Abelito. Y yo soy Super Bernie. Y ya está todo listo para la gran fiesta con Jesús. ¡Uf! Sí, ya limpiamos el templo. Los niños del coro están calentando. ¿Y las acólitas? ¿Dónde están las acólitas? Sí, ya estamos todos listos. Así que no te olvides, este domingo 13 de marzo, iniciamos la misa de niños a las 9 y 30 de la mañana. No te olvides de traer a toda tu familia y a todos tus amiguitos. Los esperamos. ¡Uf! En el templo de Santo Domingo.